Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre por qué la persona narcisista necesitaría lastimarte, hacerte daño. ¿Cuál es esa razón la más importante? Muchas veces cuando hemos buscado ayuda nos han venido con esta idea de que la gente herida hiere a los demás. Y en algún punto es cierto, pero hoy quiero hablarte de una perspectiva diferente. Hemos sido víctimas de otras personas que también han sido víctimas de maltrato, de lo que sea. Es bastante real. Sí, es bueno que uno como empático, que seamos compasivos. Está genial, pero falta algo y lo noto mucho en los consultantes, lo veo en las preguntas que me hacen ustedes y es la autocompasión. Estamos demasiado centrados en que los demás, pobres de los demás, que ellos han pasado por mucho, que ellos han tenido historias traumáticas también y después nosotros nada. A nosotros mismos no nos podemos mirar y ese es efecto también del trauma. Así que mucho cuidado. Es cierto, las personas que maltratan muchas veces han sido también maltratadas y tienen una historia de trauma y de dolor y han transmitido ese sufrimiento a la siguiente generación o a otras personas, a otros seres sintientes. Y no solamente se trata de gente narcisista maltratando a otros y haciendo narcisistas a otros. Estamos hablando de, sí, personalidad es así. Estamos hablando de falta de habilidades sociales, habilidades emocionales, de no saber afrontar los problemas, de no comportarse de una forma prosocial quizás. Estamos hablando de la herida que hoy te están haciendo y también poder verla y poder reivindicarla. Y sí, por supuesto, las historias anteriores van a tener mucho que ver con el presente, pero también el presente se está dejando un poco de lado y eso dinámica típica de trauma. La realidad es que cada individuo también tiene que hacerse cargo de su propia historia, de su propia herida, de lo que sea que le haya pasado. Así como vos estás acá tratando de solucionar de la misma forma. Esa persona abusiva tiene que solucionar sus problemas, sea quien sea. Tiene que trabajar lo que le ha pasado y no transmitir, no tirarse la pelota. Y entender que también está bueno poder volver a nosotros y ver que la herida que estamos teniendo ahora importa, que el dolor que vos tenés importa. Sin embargo, es muy importante también reconocer que las personas que están heridas pueden herir a los demás, por supuesto. Nos ayuda a sanar nosotros, o sea, avanzar nosotros para no transmitir ese sufrimiento a nuevas personas. Entonces, esto de la razón, la única razón por la cual una persona abusiva podría maltratarte, ¿no? Es una pregunta que te has hecho muchas veces. Es algo que quizás ronda todavía en tu cabeza y has visto un montón de videos e igual te sigues preguntando esto porque no es fácil asimilarlo. Y también puede hacerte entrar en un bucle de confusión y esto es justamente por la forma ambivalente en la que actúa esa persona, ¿no? Eso hace que te sientas un poco desorientado y que no sepas bien qué pensar acerca de esa persona, ¿cierto? Es muy probable que también te preguntes esto por una cuestión de buscarle un sentido, de entender qué pasa. Intentar encontrarle la lógica al comportamiento de la persona narcisista, que es una de las razones más fuertes por las cuales estás acá. El tema es ese, buscarle una lógica a la situación. No puede ser ni todo dicotómico a un nivel extremo. Tiene que haber una integración. Y obviamente eso es también lo que resulta tan, no solo confuso, sino traumático de esta relación. Pero también esto de buscar la lógica, ojo, porque responde a veces a una cuestión de tratar de solucionar el problema. Quieren cambiar a esa persona en particular y están haciendo todo lo posible para lograrlo. Esto también tiene que ver con satisfacer la demanda de la persona abusiva porque ellos exigen, 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 sacan, nunca están conformes y vos percibís eso y decís algo malo estoy haciendo yo. Esa persona también te lo marca, dice vos sos la culpable, vos haces esto, vos haces lo otro, no haces nada bien. Y entonces vos estás esperando por ahí cambiar vos, hacer algo para vos modificar el comportamiento de esa persona. O quizás incluso evitar que te siga maltratando. O sea, entender por qué hace eso, te enojas con las personas y puedes llegar a tratar mal. Entonces tratas de entenderlo desde ese lugar y decís, bueno, capaz si yo dejo de hacer cosas que le molestan me va a dejar de maltratar. Y no paso por ese lado tampoco. Desde luego también tiene que ver con querer hacerse responsable del comportamiento de esa persona. Autoresponsabilizarse, culparse, que al final también es una forma de soportar el dolor porque es más difícil pensar, bueno, la culpa es de esa persona, la responsabilidad es de esa persona y esa persona solamente tiene el poder de cambiar su comportamiento y hacer que la relación funcione, por ejemplo. Entonces ahí es todo más difícil. Es como un camino mucho más largo. O sea, si vos te lo pones a pensar así, decís, tengo que dejarlo o tengo que olvidarme o tengo que superarlo y llegar a esa conclusión por ahí puede ser muy difícil. Pero la razón más importante por la que una persona narcisista podría lastimar a alguien es por mantener el control total, mantener ese control sobre esa persona de una forma lo más completa posible. Uno de los problemas que tiene una personalidad narcisista es esto de no poder separar el yo del otro y conectar de una forma empática, de una forma de retroalimentación, básicamente, afectivamente. No hay sensibilidad por el otro y no pueden verse tampoco a sí mismos y reflexionar y hacer un insight y todo eso que vos tenés capacidades. A veces está más potenciada, a veces no tanto, pero tenés esa capacidad. Entonces estas personas muchas veces terminan viendo a los demás como extensiones de sí mismos. Y vos también sos un objeto, sos una extensión de esa persona a nivel objeto. Nosotros a los objetos los usamos para satisfacer una necesidad, para un uso bien particular, para que sirvan para algo o se descartan. Así sea un adorno, pero tiene que servir para algo, para que quede bonito, por ejemplo. Y de hecho muchas personas abusivas van a usar a las víctimas como adornos, como para ellos potenciar su imagen pública y cosas así. Entonces, más o menos imagínate por ese lado. Lo que quiere es que cumplas las metas que puso para vos, el rol que puso para vos. Y si no lo cumplís, obviamente serás descartado. Tenés que cumplir con eso de una forma incondicional, en el sentido de que ellos no pueden dar nada, ellos no van a dar nada. Y cuando hay una relación afectiva, es un ida y vuelta. O sea, no puedes ser una sola persona que dé todo. Y es por eso que si vos actuás como un ser humano que sos, y tenés reacciones quizás a ese maltrato, levantás un poco la voz, o decís eso no me gusta, o pones un límite, o te alejás, o ya no le cumplís las cosas tal cual como ellos quieren, se van a enojar mucho, y van a aplicar nuevas tácticas para volver a traerte a ese círculo de influencia cerrado, en el cual vos tenés como roles bien puntuales y rígidos, y no podés salirte de eso. Lo cual es antinatural y es inhumano, básicamente, porque nosotros tenemos que ser libres, tenemos que poder elegir para sentirnos plenos psicológicamente e integralmente. Por eso es que, en sí, la lógica de ellos es tan insana para los demás. A ver, no es imposible porque claramente lo logran, pero el tema es cómo lo logran. O sea, a través de qué tácticas lo logran. Entonces, esas tácticas van a ir escalando, que es lo que vemos a nivel de violencia. Hay cosas que también son violentas porque atentan, básicamente, con tus derechos, en contra de tus derechos. Mereces tener una vida libre de violencia, mereces tener dignidad, ejercer esa dignidad. Y estas personas, es una de las primeras cosas que atacan, ¿no? Humillaciones, burlas, insultos, mentiras, difamaciones. Todo eso, ¿a dónde está atacando? Está atacando, básicamente, tu honor. Van a hacer esas cosas para tratar de bajarte, de rebajarte el nivel humano, de que vos te sientas cada vez la mínima expresión de ti mismo. Y es de esa forma, de esa forma vos empezás a tener cada vez menos capacidades para ejercer tu actividad como ser humano, básicamente. Decidir, elegir, por ejemplo, se convierte en algo imposible cuando estás con una persona así. Vos no elegís nada. Y cuando elegís hay un castigo. Entre más dependiente sos de alguien, menos poder de elección tenés. Y si tengo que dejar a alguien porque no me hace bien, lo dejo y sigo adelante y sé que voy a conocer a alguien, ¿no? No podés hacerlo cuando estás con múltiples personalidades de estas. Sobre todo cuando vienen desde cuando sos muy chico, cuando sos niño. Porque lo que hacen es que vos sientas que no tenés esa capacidad. Que sos inadecuado, que te dé mucha vergüenza. Que sientas culpa por cualquier cosa. Que te relaciones de una forma insana, básicamente, con los demás. ¿Qué va a hacer? Que cuando te encuentres con una personalidad abusiva y te haga creer realmente que dependes, tu vida depende de esa persona. No vas a poder elegir salir al mundo y conocer nuevas personas. Porque básicamente, ¿qué vas a hacer si vos mismo sentís miedo? Vos misma sentís miedo, terror por las personas, ¿no? Esto es lo que hacen a través de mantener ese sentido de superioridad y de que ellos controlan. El hecho de hablar de poder, de hablar de desigualdad en un vínculo, en una relación. Habla de violencia y habla de esto de control y mantener el control. También es constantemente hacer cosas que atentan contra tu bienestar. Entonces, esa es la razón principal por la cual una persona narcisista, manipuladora, una persona psicopática podría maltratarte. Cualquier tipo de maltrato responde siempre a esto. Rápidamente, quiero mencionarte cuáles son las formas de mantener ese control sobre ti. Una es la manipulación emocional, por supuesto. Por ejemplo, el chantaje emocional. Esto de si te va a pasar algo malo. Si no haces X o si no decís o si no te alejas de... Si no dejas de ir a tal lado, va a pasar esto. Y no tiene que ser una... Necesariamente puede ser desde algo muy sutil, pero que vos percibas el miedo, percibas el terror. Algo malo va a pasar. O esto de hacerte sentir responsable a ti de las necesidades de esa persona. Que eso es como un poco más general. O sea, esto le puede pasar también a una persona dependiente emocional, a un codependiente. Pero bueno, una persona narcisista podría tener también este tipo de comportamiento. Otra cosa que puede hacer es el aislamiento social, como te digo. Porque de esa forma logra que no puedas elegir. Que no puedas irte con otra persona. Que no puedas refugiarte en otra persona. Que no puedas confiar en nadie más. Ni siquiera en ti mismo, en ti misma. Pero sobre todo eso. Como coartarte la chance de que elijas algo más. De que elijas a alguien más. Porque si vos no tenés apoyo, vos no podés contar con una amiga, un grupo de amigos. O tu familia para que te contenga. Para que te ayude a buscar ayuda terapéutica. O simplemente te abra las puertas de su casa. ¿Cómo vas a hacer para salir de esa relación? Otra cosa que puede hacer es todo tipo de control financiero. De tener ellos el poder del dinero. O incluso puede ser al revés. Capaz vos trabajás y ellos te hacen creer que tienen mejor capacidad que vos de manejar ese dinero. Entonces ellos se apropian de lo que es tuyo. Esto lo que hace básicamente es que vos no tengas autonomía. Incluso pueden decirte que no trabajes. Eso también entraría dentro de esta categoría. O que trabajes en cosas muy puntuales. Que la ganancia capaz es muy baja. Todo lo que es maltrato de forma verbal. De humillar, de burlarse. Todo eso también, por supuesto. Porque baja tu autoestima. O sea, si una persona tan importante hace eso, ¿qué puedes esperar? O sea, ¿cómo vas a pensar de ti mismo? Nosotros nos construimos como personalidad, como persona también, como ser humano, desde el encuentro con el otro. Entonces, que el otro te esté devolviendo de esa forma tan desagradable tu propia imagen, hace que vos en algún punto recibas y introyectes. O sea, que vos mismo digas si la verdad soy una basura o lo que sea que te diga. Y otra de las formas es el gaslighting, que es hacerte ver y hacerte creer que estás loca, que estás loco, enfermo. Básicamente eso. O sea, como no puedes confiar en tu percepción, no puedes confiar en tu memoria, no puedes confiar en tu propio criterio. Y eso te hace dependiente de qué piensa esta persona. ¿Qué diría esta persona? ¿Qué haría en este momento? Como una voz que se introyecta en ti mismo y empezar a pensar que no puedes confiar en lo que capaz vos estás viendo con tus propios ojos. Algo muy básico esto de tener un criterio propio. Tener autocrítica y crítica externa también, desde el juicio. O sea, son todas actividad cognitiva. Son capacidades que tenemos que potenciar y que estas personas vienen como a pisotear todo eso. A la vez eso puede hacerte sentir muy tonto o tonta en el sentido de que no sos inteligente. Esto del control es la razón principal, pero también hay otras razones que está bueno que las tengas en cuenta. Como por ejemplo esto de obtener el suministro o la energía emocional de la otra persona como una forma de reafirmarse a sí mismos. Mira lo que provoque, provoque el enojo, provoque la tristeza, la angustia, provoque cosas, existo. Esto de provocar reacciones en los demás, sobre todo lo vas a encontrar en alguna bibliografía sobre psicópatas. Pero recuerda que los psicópatas son narcisistas, entonces es como muy básico del narcisismo esto de existo porque los demás sienten cosas por mí. No importa si son malas. También está esta cuestión un poco relacionada con esto del control, por supuesto, que es la dominación. Como una sensación de estar atado. Vos vas a sentir como que estás atado, atada de pies y manos y no puedes hacer nada. Eso también es bastante psicopático. Sobre todo el disfrutar de tener a otro ser sintiente, a otra persona de esa forma. Como sostenido y presionado y totalmente encerrado en su mundo. Y obviamente que las acciones relacionadas con eso van a ser violentas y van a tener que ver con maltrato. Y por supuesto, bien básico, mantener su superioridad, su idea de que son superiores. Para eso también van a usar algunas actitudes, conductas, algunos mecanismos que van a tener que ver con violencia, que van a tener que ver con maltrato. Y vos te vas a sentir perjudicado. Es imposible que no sientas el maltrato cuando estás cerca de una persona así. Yo entiendo que estar con una personalidad de estas, sea cual sea tu tipo de relación, es muy desafiante y es muy difícil como el escape. Pero de todas formas, yo quiero que vos veles por tu bienestar. Fíjate lo que dijimos al principio. Es muy importante volver a uno mismo. ¿Qué es lo que a vos te hace bien? ¿Qué es lo que a vos te hace mal? Eso es lo más importante porque si no, estamos siempre mirando hacia afuera en el sentido de querer rescatar a todo el mundo, de ser compasivos con todo el mundo, de ser comprensivos con todo el mundo. Y la última persona que recibe todo eso sos vos. O sea, vos no recibís eso ni de nadie, ni de vos mismo. Yo entiendo, es como la realidad de muchas personas empáticas. Pero bueno, hay que lograr restablecer un poco el equilibrio. Muy importante reconocer y aceptar esta realidad. Aceptar que las cosas son así. No intentar cambiar esa persona. No intentar cambiar la situación con esa persona. Esa es la única transformación que podés lograr y es en ti mismo. Después de esa persona, vayas a ver. Hará lo mismo con múltiples personas de su vida y va a ser siempre igual. Procura que no sea tu realidad. Que siempre sea lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Para esto es muy importante lo que hacemos en este canal, que es tratar de educar a la mayor cantidad de personas acerca de esto. Desde una perspectiva, por supuesto psicológica, toda una perspectiva de derechos humanos hacia las víctimas. O sea, porque son los últimos que reciben esos derechos, pareciera. Esto implica que te cuides, que cuides de ti mismo. Quizás nunca te han cuidado. Muy probablemente. O sea, hay demasiadas personas que están sufriendo eso, que han sufrido eso. Nuestro cuerpo, nuestra mente ha luchado por mantenernos vivos, mantenernos en la pulsión de vida. O sea, de seguir adelante a pesar de todo. Y a veces los síntomas no son lo más agradable del mundo, pero básicamente responden a eso. Y lo que queda es que vos puedas ser consciente de eso y que puedas cuidarte vos. Ya no esperar que nadie te cuide, que puedas cuidarte vos mismo. Déjame un comentario abajo con tu experiencia, con algún otro consejo que tengas para la comunidad. Muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbete, ayúdame a llegar a más personas, compartir el video. Y si te interesa mi libro, está en Amazon. Si sos de cualquier parte del mundo, te lo envían en papel o tenés el ebook. Y si estás en Argentina, yo misma estoy haciendo los envíos. Te voy a dejar los links abajo, en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta acá, por todo, por todo tu apoyo, por todo tu cariño. Y nos vemos la próxima.